Hola a los amigos y seguidores de Valora, yo soy Juan David Alba, director de proyectos especiales y líder del área de especialidad en comunicación minera en Llorente y Cuenca. Muchas gracias por invitarme a este espacio para hablarles de tres elementos clave que están presentes en nuestra cotidianidad. La comunicación, la confianza y la minería. Y empiezo por este último, la minería, y es que muchas personas no saben cuál es el valor que existe detrás de esta industria que no solamente extrae metales preciosos por lujo, sino que es fundamental para nuestra vida cotidiana. Pensemos, la minería está presente en las construcciones urbanas, en las carreteras, en los teléfonos celulares, en los computadores, desde donde posiblemente me estén viendo ahora, también en la cadena alimenticia, en los medios de transporte, hasta en la crema dental, entre muchos otros aspectos de nuestra vida diaria. Y ahora, en tiempos de transformación energética, es justamente la minería la protagonista que facilitará que aquello que se necesita para avanzar hacia un mundo con energías limpias sea posible. Pero lamentablemente, la industria arrastra con un estigma de malas prácticas que ha formado una percepción negativa en la sociedad. Y es que muchas personas no confían en la minería. Y la verdad es que hay razones para que esto haya sucedido. A ver, en el pasado, las industrias extractivas, así como muchas otras, incluso nosotros mismos como individuos, como sociedad, no contemplábamos los impactos de nuestras actividades en el entorno. Y se cometieron errores que quedaron en el imaginario de las personas a quienes, si probablemente les preguntáramos qué piensan de un proyecto minero, responderían que esta industria es causante de contaminación, de malas prácticas laborales, de peligros para los trabajadores, que son grandes empresas que llegan a pequeñas poblaciones a explotar y luego se van. Lo que nos lleva a afirmar que existe una crisis de confianza. Pero esto ya no es así en la mayoría de los casos. El sector minero ha hecho innumerables esfuerzos por evolucionar y ajustar sus prácticas a modelos realmente sostenibles y responsables. Modelos que de manera integral compensan el impacto en los ecosistemas. Que trabajan activamente de la mano con las comunidades para generar capacidades locales, económicas, sociales, que puedan transformar significativa y positivamente a las personas y sus entornos de manera sostenible. Y aquí aparece el tercer elemento en la ecuación y es la comunicación. Por alguna razón la industria se ha caracterizado por tener un bajo perfil y como los proyectos mineros, especialmente en nuestros países de América Latina, están ubicados en poblaciones alejadas de las grandes ciudades, muchos de los esfuerzos que hacen para ejecutar proyectos responsables sencillamente no se conocen. Es así como una comunicación abierta, transparente, constante, sistemática es una clave para que la industria en su conjunto logre derribar los mitos del pasado y pueda expresarle al mundo su impacto positivo para un presente y futuro sostenible basados en la gestión de la confianza y así poder reescribir la historia del sector minero.